Para el proceso electoral 2021, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC destinó un total de 116 millones 895 mil 459 pesos para el gasto ordinario de los partidos políticos en la entidad, más tres millones y medio para candidaturas independientes y 58 millones 447 mil pesos para campañas de los partidos. Esta cantidad supera por casi 20 millones de pesos el financiamiento a los partidos etiquetado para sus campañas políticas y en casi 40 millones de pesos el recurso que destinaron a sus actividades ordinarias en el 2015, año en el que también se votó por la renovación a la gobernatura. Con una tasa inflacionaria del 3.7%, los 11 partidos políticos contaron con una bolsa de 78 millones 983 mil 844 pesos para actividades ordinarias y 38 millones 461 mil pesos para sus campañas. En las elecciones del 2018, en las que solamente se eligieron diputaciones locales, federales y alcaldías, los 10 partidos participantes tuvieron un recurso de 95 millones 468 mil 360 pesos y de 28 millones 640 mil en el contexto de una inflación que alcanzó el 5.5%. Si bien en los últimos tres procesos electorales el número de institutos políticos participando ha oscilado entre los 10 y 12, el incremento del recurso público que se les ha destinado aumentó considerablemente. Sin embargo, el número de partidos no determina la cantidad de recursos que se les da a los partidos políticos, sino el listado nominal que presenta el Instituto Nacional Electoral, el INE. El consejero electoral, Marco Iván Vargas, informó el domingo sobre el costo que tuvo el debate de candidatos a la gobernatura estatal. Nosotros tenemos estimado para la organización de los dos debates obligatorios para el CEPAC, un presupuesto que está aproximadamente de unos 200 mil pesos, que es bastante menor a lo que se ha estado haciendo en otros años anteriores. Déjame darte nada más un par de datos. Este primer debate en realidad también lo podemos disminuir un poquito los costos porque salió en colaboración con la universidad. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video